¿Qué quieres, que te detiene en tu familia? 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 La Bicoblinda, de la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá La Bicoblinda, de la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá El cielo no va a regresar, el cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van El cielo no pasa siempre con todas las que se van